En tono firme ante la prensa del mundo apostada en la Habana, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio Roberta Jacobson no quiso dejar ninguna duda sobre las prioridades de la administración Obama con el proceso que apenas comienza entre Estados Unidos y Cuba. Continuaremos hablando claro sobre derechos humanos, tanto pública como directamente, ahora con el gobierno cubano. Creo que esto es obvio cuando decimos que estamos hablando de nuestros profundos desacuerdos con el gobierno cubano. Pero este campo no fue el único desacuerdo al que se hizo referencia durante el encuentro con la delegación cubana. También nos referimos a áreas de profundas diferencias entre Estados Unidos y Cuba. Esto incluye nuestra preocupación sobre progresos en áreas como la libertad de expresión y derechos humanos. También elevamos la necesidad de mayor cooperación con respecto a los estadounidenses fugitivos de la justicia y otras áreas de preocupación. Estos asuntos también serán parte del diálogo bilateral. No obstante las dificultades, Roberta Jacobson también fue enfática al concluir que este será un largo camino y que se dio un primer paso, pero que hay que cambiar la táctica tras 50 años de aislamiento mutuo. Yo no tengo una bola de cristal, entonces no sé cómo va a funcionar esto en 5 o 10 años, pero lo que sé y cómo lo han manifestado claramente el presidente y el secretario de Estado, sabemos qué ha pasado en los últimos 50 años y sabemos que la política que hemos sostenido solo ha servido para aislarnos y no para crear el empoderamiento que estamos buscando de los cubanos.